Bien, seguimos en nuestro programa de Metadata como para también comentarles una muy linda novedad, especialmente para la gente que hace mucho, mucho tiempo viene trabajando, esperando y que finalmente está ahí a punto de concretarse que es la municipalización de Fracrán, municipio que venía reclamando esta posibilidad a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados ya se ha dado prácticamente casi el paso definitivo. Gracias Adriana Benesu por acompañarnos, que sabemos que estaban trabajando en la comisión y ya le dieron el ok, ¿no? Así es, ayer, el día de ayer en la mañana, trabajo en comisión, nosotros sesionamos por así decirlo, en comisión todos los martes a las 8 de la mañana, tuvimos la oportunidad de recibir conforme al tratamiento del dictamen que estábamos estudiando, a la comisión promunicipalización, también nos acompañó en esta oportunidad el ministro coordinador, Ricardo Huelvats, y en el marco de esa reunión, con la participación de todos los miembros de la comisión, dimos dictamen favorable y unánime a lo que será, si el pleno nos acompaña en el momento que se trate en el recinto, la creación del municipio de Fracán. Bueno, es el paso final que ya vamos a hablar, pero para comenzar, para arrancar, lo charlábamos fuera de micrófono, fuera de aire, de cómo surgió, digamos, de manera casi, primero, muy interesante la visión que tienen los chicos de que el Parlamento Juvenil haya propuesto, de que jóvenes hayan propuesto comenzar con esta idea de municipalizar. Sí, también fue una charla que tuvimos ayer en la comisión, justamente porque nosotros tenemos cinco iniciativas que conforman este dictamen, y una de las primeras, la que fue en el año 2015, es una petición particular que surgió justamente en un Parlamento Estudiantil del año 2015, que fue motivada en aquel momento por alumnos y alumnas del BOP 84, de dicho lugar, y que proponía la municipalización o la creación del municipio de Fracán. Me parece que hay que destacarlo, es muy importante, hace una semana estuvimos llevando adelante el Parlamento Estudiantil, deja las claras lo que significa el Parlamento Estudiantil, y que la ciudadanía, los jóvenes, nuestros jóvenes, se enteren, porque también así nos consultaban, de que sus iniciativas no quedan en la nada, sino que se incorporan realmente como propuestas dentro del tratamiento de los distintos dictámenes o proyectos o leyes que se van dando. Para ubicarnos en materia geográfica, ¿dónde está ubicado? ¿Qué límites tiene? Y justamente ustedes también determinaron cómo va a ser el municipio en sí, ¿no? Fracán va en el momento en que se cree, si así lo deciden y acompañan los diputados en la Cámara, va a limitar con San Vicente, con el Soberbio, con San Pedro y con Monte Carlo. Está ubicado más o menos a 40 kilómetros de lo que se diría San Vicente, la parte, el centro urbano de Fracán, está constituido por distintas colonias, picadas, parajes, que bueno, todos los, al momento del, con anterioridad, se venía estudiando cada uno de los proyectos, con las propuestas que venían haciendo desde la Comisión Pro Municipalización, una vez hecho el anuncio por parte del gobernador de la provincia el primero de mayo y por indicaciones del presidente de la Cámara, se empezó a trabajar también en conjunto con el Poder Ejecutivo, con distintas áreas, en cuanto a lo que tiene que ver la delimitación del mismo que termina en este dictamen, que tiene 23 hojas en donde se especifican con, digamos, minuciosamente y catastralmente todo ello y la verdad que es un trabajo que se viene realizando, como te decía, hace muchísimos años, no es algo que ocurre de manera inminente de un día para otro, también se estuvo charlando con cada uno, se recorrió todas las colonias, los parajes, las picadas, se charló con cada vecino, con cada vecina, respecto de lo que significaba, si comprendían lo que significaba poder constituirse en municipio y la respuesta en general siempre fue muy favorable porque significa la posibilidad de mayor acceso. A eso iba. ¿Qué tiene FRACRAN y qué potencial justamente le puede dar el constituirse y administrar sus recursos allí? Y tiene cuenta con comisaría, cuenta con CAPS, cuenta con su iglesia, cuenta con escuelas, cuenta con, digamos, una estructura que ya se viene construyendo hace muchísimos años que se inicia hace más de 100 años con los primeros pobladores del lugar, tiene un desarrollo productivo muy importante que justamente le va a permitir el hecho de constituirse en municipio, desarrollarlo, profundizarlo aún más. Y también acceder y a mejorar las condiciones que ya tienen hoy. Que, bueno, obviamente se ven, no es que no la tienen, pero tienen distancias que son importantes y que van a hacer que crezca, se desarrolle, como ha ocurrido con otros municipios en dicho sentido. Explicándolo legalmente, ¿qué significa esta independencia, si se quiere, para una comuna ser, bueno, llegar a la autonomía de municipio? Creo que se resume en la autonomía, lo que vos decías. Me parece que tiene que ver con eso, la posibilidad de generar sus condiciones de acuerdo a la idiosincrasia del lugar, a lo que en un futuro consideren sus representantes, ya que tendrán la posibilidad de elegir sus intendentes, sus concejales, en el momento que se den las condiciones. Hoy, una vez que terminamos de tratar el dictamen, lo que queda es que se eleva el recinto, una vez aprobada la ley, sancionada, se promulga y ya quedan manos del Poder Ejecutivo, la designación, como ha ocurrido con Salto Encantado, como ha ocurrido con Pozo Azul, del interventor o interventora del lugar, que a su vez trabaja con una comisión organizadora. Nosotros seguimos trabajando en dicho sentido en Salto Encantado, yo integro la misma en representación de la Cámara, por designación del presidente de la Cámara, y lo que hacemos es como una comisión asesora que va acompañando al interventor durante la organización, tanto jurídica, contable, administrativa y política del municipio. En todo ese aspecto que mencionaba Adriana, ¿es similar a Salto Encantado lo que va a hacer FRACRAM, Digo, en lo administrativo, en lo político? Sí, 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 el dictamen establece una comisión organizadora y el nombramiento de un interventor en mano del Poder Ejecutivo. La comisión organizadora va a estar integrada por tres vecinos, como fue el caso de Salto Encantado, también lo fue el caso de Pozo Azul, tres diputados de la Cámara, en representación de la Cámara, un representante del Tribunal de Cuentas, que esto fue algo novedoso en el caso de Salto Encantado, no había ocurrido en Pozo Azul, también está previsto dentro de lo que es el dictamen de FRACRAM, un representante del Poder Ejecutivo Judicial, porque también se prevé en el dictamen la creación de un juzgado de paz con dos secretarías, también ocurrió lo mismo en el caso de Salto Encantado, y también distintas cuestiones, funciones, objetivos o detallar cuáles son las facultades que tiene esta comisión en acompañamiento al interventor. De convertirse en ley, que es lo que se aguarda cuando, bien lo decía, llegue al recino y el pleno lo analice, también se aguarda que se convoque posteriormente a elecciones, o sea, ¿podría sumarse eventualmente a estas elecciones? Está previsto en el dictamen, el interventor dura hasta el 2023, así lo establece el dictamen, por eso hay que esperar que salga la sanción de la ley, y entraría en la posibilidad de elegir sus autoridades en dichas elecciones. Hemos visto cuando estaban analizando en esta casi etapa final, previa a la final en todo caso, de que estuvieron acompañados justamente por vecinos también de la localidad, que vieron el trabajo que estaban haciendo ustedes y aprobando en esta instancia. Sí, así es, todo el tiempo se fue trabajando en la escucha, que es lo que proponemos de la Cámara, que propone, así lo dice nuestro logo, y así lo dice nuestro presidente, el ingeniero Rovira, todas las iniciativas son producto de, como lo decía, de inquietudes, y así están reflejadas en esta petición particular de los jóvenes, de necesidades que son, que inspiran los proyectos que después impulsamos cada uno de los representantes del pueblo de Misiones en esa Cámara. Y en esa escucha, en esa cercanía, se fue trabajando, y en el mismo sentido lo ha señalado el señor gobernador de la provincia, el primero de mayo, al momento de la apertura de las sesiones, adelantando la creación del municipio. La decisión política, ¿no? Sí, la decisión política. Y finalmente ya están llegando casi al momento de... Todos son decisiones políticas, y esta es una más de una palabra empeñada, que siempre nos caracteriza como proyecto político, y el cumplimiento de esa palabra. Bueno, un gusto de que esté con nosotros y nos explique un poquito todo lo que fue este proceso, y nos alegra de que haya sido la iniciativa de los vecinos, de los jóvenes también, que aportaron su granito de arena, y que en definitiva en el futuro son los que van a administrar su propio municipio, en este caso. Así es, muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, de esta manera, entonces, lo que se viene, el municipio para Misiones, número 78, tendremos, si es que en definitiva se convierte en ley, como se aguarda, próximamente ocurra aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a la pausa y volvemos.